hola buitas y buitas, bienvenidos al canal desde el buitas hoy no estoy grabando desde un sitio, estoy grabando desde un auto porque, recuerden que les habia dicho que estamos en el estado subidos pues vamos en camino a las vegas asi que, vean, vean esto buitas y buitas hoy les quiero traer un resumen de lo maravilloso de las vegas como se acuerdan yo estaba en long beach en la casa de mis tíos asi que como viajé a las vegas son 5 horas en carro o en auto no en persona buitas, no se crean y les traigo aqui un pequeño resumen de como viajamos a las vegas hola buitas y buitas esta es la primer parte de la llegada a las vegas va a haber segunda parte eh buitas asi que estará pendiente de mi canal ah y por cierto recuerden suscribirse o simplemente a presionar el punto que esta la imagen que los manda suscribirse automáticamente y tambien a presionar la campanita ya que asi es mas facil saber cuando subo un video nuevo pero como les acabo voy a decir va a haber segunda parte y estar al pendiente porque recuerden nunca se sabe cuando se subirá pero yo les quiero mostrar solo se que esta en esta segunda parte va a estar hermoso porque les quiero compartir un bello momento que estuve con mi familia en las vegas y recuerden que nunca se les olvide darle like suscribirse y activar la campanita o simplemente activar este buitas que ven en la imagen en este maravilloso viaje había tantas replicas de monumentos tan famosos pero no solo de Estados Unidos sino que tambien de los monumentos mas famosos de todo el mundo hasta de Tijuana buitos aqui imaginense una piramide que en la punta tenia brillaba tanto su luz que parecia un diamante y a las esquinas la luz bajaba como si fuera lava asi estoy tan sorprendida pero recuerden que este momento tambien es para que ustedes lo disfruten porque yo comparto mis historias para ustedes mis queridas buitas aqui en el boulevard de las vegas habia unos edificios tan bonitos tan preciosos que parecia castillos y en la noche habia un monton de luces en ellos porque llegamos en la noche buitos a las 12 de la noche exactamente y con minutos ah buitos y nos espodamos en un hotel que era en forma de castillo y no les miento buitos apenas se va a ver ahi pero si quieren verlo mejor esten al pendiente a mi canal porque la segunda parte se los mostraré mejor asi que el primer monumento que nos encontramos es una réplica de la estatua de la libertad si esta el hotel donde nos esperamos es un castillo poco a poco les mostraré como es para que me crean no? hermoso buitos la estatua en realidad papá mamá y Anitta en realidad esta fue construida por un constructor de Francia para formar la paz de los Estados Unidos y Francia el que construyó la torre Riffel construyó la estatua de ahí y en realidad el estatua se ve azul y en realidad que? mamá mami sabias que la estatua verdadera se mueve porque le caen pero los picos que se ven no es parte de ella se forman solo forman destellos esta enfrente es un hotel esta adentro mire el león mire el león el león que esta acá ay mamá ay yo me detené mami mamá el estatua de libertad esta en Nueva York verdad? mami mira esa es la tienda del chocolate y la de la coca cola y esa es la de la guitarra mami una guitarra una guitarra una guitarra una guitarra mamá si hay una guitarra que esta sola es que voy a comprar porque yo quiero mami pero acústica por favor porque una lexica se me va a gastar nada y está y está y yo voy a mover la cabeza y no sé cómo es cómo es no discrimina a nadie cómo los tiene como los tiene ya no tiene no discrimina mami ahorita estamos en el boulevard de las vegas no saben de noche se ve espectacular todas las luces están prendidas y en el día es otra cosa mami no sé porque obviamente se gastaría luz pero nos saca había un había barcos piratas que era un restaurante y nos encontramos con otro monumento la torre Eiffel de París es un monumento muy es el monumento más importante de París porque es el más turístico que fue el monumento para mí me gusta más el del café es un restaurante el barco sí parece como esas cosas que vienen con los paquetes y todo aplasta las burbujitas ay mamá quiero que... muy tos para mí desde pequeña era un sueño ir a Las Vegas, ya que veía que algunos youtubers iban a Las Vegas y veían tantos monumentos que soñaba de pequeña que ir a Las Vegas era como visitar todos los países del mundo. Y ahora que estoy ahí, quiero expresar este momento con ustedes y enseñarles todos los monumentos de todos los países que tanto a mí quería ver. ¡Mira! ¡Aquí está la troncife! ¡No! Es una... ¡Mamá, miren! ¡Mamá, miren! Es una raga muy bonita de a mirar, ¿no? ¡Mamá! ¡Papá, hay este castillo! ¿Las esculturas más famosas? Las famosas, fíjate, aquí es la escultura de la Torre Eiffel, pero obviamente es una réplica. Poco a poco vamos en camino al hotel porque ya es medianoche y ya está un poco tarde y hay que irnos a dormir. Así que me iré a dormir al hotel. ¡Esa es cascada! ¡Papá, mira papá las cascadas! ¡Papi, mira esas cascadas! ¡Mira las cascadas, papi! ¡Papá, miren! ¡No, pero eso es tan rica! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene eso! En Nueva York Las Islas Dejas Bonito Un día para bailar el equipo No sirve para nada Tiene que bailar todo el equipo Porque todos los niños Estaban en el equipo Pues yo ya seguía para bailar Y les diría a mi equipo Tenía la voz A mi equipo Mi equipo perdió porque no estaba mayor Atrás alguien dijo Una vez ten cuidado El amor duele Tú eras fuerte Y yo no Fue un error Mi ilusión fue imprudente Lo olvidé Lo sé Y ahora ya Que no hay nada más que decir Que te has ido para no volver Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grita desde el techo Escribe en el cielo Que este amor Ya se fue Diles que era feliz Y que ahora estoy rota Duele esta cicatriz Pero esto iba a ser Imposible Posible Deja 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 Y ahora ya Que no hay nada más que decir que te has ido para no volver, has ganado y puedes contarles, diles lo que yo sé, grita desde el techo, escribe en el cielo. ¡Mamá! ¡El logo de los Avengers! ¡Oh! ¡Pulco! ¡Aquí está el fin! ¡Y ahora! ¡Ven, ven! ¡Tiene una e-trativa! Si fueras un tupereano, ¿en qué harías? Si te dicen que no importa que lo puedas congar a nadie, a menos que sea de confianza. Sí, es de confianza de dinero. Lo que no se le puede congar, no se le puede congar a nadie. Quiero cantar bien. Y yo le hago boba. Y yo le digo, ¿sabes? Sí. Y ahí, mira, no funciona, me gusta. ¡Ay, qué fácil! ¿Qué? ¿Sabe? Sí, 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 sí. Yo le dije que es amargo y era de mí. Ah, y se lo vea yo cuando tenía muchos centros cada día. Los chinos de BTS son de Japón. Son de Corel. Los chinos de BTS son de Japón. Son de Japón. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Dónde? En mi corazón. Ahí dice palaxo con extilaxo. No, 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 no. ¿Dónde dice palaxo con extilaxo? Palaxo, ¿no? Con extilaxo. ¿Dónde dice extilaxo? Extilaxo. Ah, mamá. Hombre se dice men en inglés, ¿no, mamá? Y carro se dice car. Entonces, la tía Carmen es un conforme. En el hábito. En el hábito. A ver, es que tiene muchos de acoso, ¿no? Aquí tienes muchos de acoso, ¿no? Pero después de dos temporadas creo que es así. Que me hagas la tía Carmen, ¿vale? la copia es la de pica y ver y ver de paca de paca, ¿verdad? hay de paca y me dormí nada pero y me tengo y me tengo y voy y voy a ponerlo para que se que Roberto toto 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 y dan su nombre y abarro hace un tiempo hace esta fuerte Roberto roberto toto 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 los chinos de mi tiempo son de Japón son de Corea nooo son de Japón calla, calla, calla hay una niña que es fanática de BTS y le dice, mira tus chinos fíjate le extrañaré mucho y que pasa si le escucha así como que que ya no, no, no no, no no, no ya gana si pero no 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 como les comentaba ya es hora de dormir y pues ya me esta empezando a dar sueño así que hasta mañana y recuerden que va a haber segunda parte y y recuerden darle like suscribirse o presionar el bubito que ve en la imagen y también la campanita de notificaciones así pueden estar al tanto de mi video nuevo jiji 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 los quiero mucho hasta mañana y no olviden la segunda parte adiós y 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 como les comentaba ya es hora de dormir y pues ya me esta empezando a dar sueño así que hasta mañana y recuerden que va a haber segunda parte y